¿Acá? Ajá Otro animalito Este es el manito y este es el patito Uh, patito Vamos al pato Muy bien Chicos, lo que van a hacer ahora es un triángulo Con leches Traten de agudizar bien el gusto acá Carlos está como un poco retraído Y tiende a aislarse del resto de los compañeros El compañero que nos ayudó no veía Y yo sí, mi compañera sí Es como que lo podés hacer más rápido Pero mi compañero lo hacía re bien Yo estaba bien con mis compañeros Con mis amigos que tengo ahí adentro Y bueno, en ese tiempo cuando me pasó lo de Alexis Cambié muchísimo O sea, más que nada porque estaba shockeado Y bueno, me sentía culpable Nadie nace Encapacitado para que le hubiera un hijo Con el Gracias.